El Comité del Paro radicará mañana, 21 de julio, los 10 proyectos de ley que había anunciado y que fueron construidos en consenso en diferentes regiones. Aseguran sus representantes que son iniciativas de carácter social, que reúnen además las diferentes peticiones que le han hecho al Gobierno Nacional. Los proyectos de ley se refieren a renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por 7 meses para 7,5 millones de hogares. Gratuidad para estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matrícula cero. Otro proyecto de ley para reglamentar la protesta social de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a los estándares internacionales. Otro proyecto de ley para que se derogue el decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. De igual forma, buscan el fortalecimiento de la red pública de salud, dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia. Otra iniciativa que busca acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra la violencia de género. Otro proyecto de ley para que se reforme la Policía Nacional de acuerdo a algunas de las recomendaciones que dio la CIDH, por ejemplo, que deberían de pasar a una organización de carácter civil como podría ser el Ministerio del Interior. Los sindicatos sostuvieron reuniones en diferentes regiones con el fin de construir los proyectos. El Comité de Paro conformó un equipo técnico con el apoyo de varios trabajadores de UTL de diferentes parlamentarios, Viva la Ciudadanía, algunas universidades y el equipo técnico jurídico de la Central Unitaria Trabajadores de Colombia. Le dicen a los congresistas que la difícil situación que vive el país hace que el legislativo tenga la obligación no solo legal y política. Contribuir a solucionar estos problemas. Por eso lo más responsable por parte de los congresistas es que avalen la presentación, el trámite y ojalá la aprobación de estos proyectos de ley. Señaló el comité que respaldará proyectos formulados por congresistas y organizaciones sociales como el que reconoce el campesinado como sujeto de derechos, la prohibición del uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio colombiano y la reforma al ICETEX.